Animas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume comadres traigo buenas noticias el dia de hoy las ex sol coreanas como es f*** quedaron porque despues de andar alborotando a la gente alla en las coreas las comadres nada mas fueron como 10 a la manifestacion en frente del edificio de SMHC hermanas tambien vamos a estar hablando del tema de Zuli porque recientemente el hermano de Zuli dijo que el papá de Zuli anda tras el dinero de la comadre por otro lado tambien varios medios de comunicacion de latinoamerica han empezado a sacar una nota acerca del divorcio de sonjonki y lo estan empezando a involucrar en un tema bien fuerte de todo eso vamos a hablar en el video del dia de hoy asi que no olvides suscribirte activar las notificaciones seguidme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion y comadre no seas culera vete todos los anuncios que te salgan en este video no los quites ve los completos porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando nuevos videos de chisma coreana tambien comadre no se te olvide darle like al video no te cuesta nada y a mi me ayudas muchisimo hermanas pues resulta que la semana pasada yo andaba emputecida yo andaba enojadisima porque las comadres coreanas las ex sol de corea del sur andaban muela y friega y friega la agencia para que sacaran a chen de exo empezaron a hacer la revuelta las coreanas ya se imaginaban en su revolucion para que llegaran a las oficinas de smch jemen al edificio de smch jemen a hacer una manifestacion para que sm pues ya les hiciera caso y nos sacara a chen de exo las comadres desde la semana pasada que se anuncio el matrimonio de la chen y de que va a ser papa las comadres no han podido dormir porque duro y dale con que saquen a este hombre de exo y de smch jemen pero la semana pasada entramos un poquito en panico porque habia varios fans de latinoamerica que empezaron a compartir informacion de que las ex sol de corea del sur ya habian logrado obtener el permiso de la policia metropolitana de seul para poder irse a manifestar a las oficinas al edificio de smch jemen al coex que es donde estan pues las oficinas principales de smch jemen todos entramos en panico porque dijimos ay estas locas andan con todo estas locas si nos quieren tumbar el evento pues resulta que durante el fin de semana alla en corea del sur se llevo a cabo la dichosa manifestacion que supuestamente iba a estar atiborrada de gente que iban a llegar como 200 fans que estaban pidiendo que se sacara a chen de exo comadres llegaron 15 fans llegaron alla a las oficinas con la cara tapada con su letrerito de que chen out la burla fueron a pasar alla ya se estan aplacando ya hay mas comadres coreanas que estan entendiendo lo que esta pasando que no estan en contra de exo y como que estan tratando de razonar pero todavia hay 15 comadres que no entienden bien el pedo de que los idols no son de ellos resulta que llegaron nada mas como 15 o 16 personas a manifestarse afuera de smch jemen llevaron toda la mercancia oficial de chen la tiraron ahi en la en la en la calle mi vidita si vas a convocar una manifestacion donde se prevé que van a llegar 200 personas pues comadre asegurate que si van a llegar esas personas porque si no al rato pues eres la burla de todos los fandoms dentro del kpop vaya no encuentro fallas en su logica pues resulta que smch jemen hasta el momento no ha dicho nada la comadre tambien se esta haciendo bien loca ni ha dicho nada a favor de chen pero tampoco ha dicho nada a favor de todos estos fandoms que estan tratando de boicotear las actividades de la chen por otro lado la chen la comadre anda feliz de la vida la comadre ya hasta anunció que viene nueva colaboracion en camino la comadre ya va a lanzar nueva musica pues resulta que durante el fin de semana la comadre chen estaba anunciando que en los proximos dias va a estar lanzando una colaboracion en conjunto con dynamic duo uno de los duos pues mas populares de alla de corea del sur esta no es la primera vez que la comadre chen hace una colaboracion con este duo porque hace dos años tambien lanzaron una colaboracion que le fue muy bien dynamic duo es un grupo como medio urbano raperito alternativo pero con muchos tintes de el kpop mainstream entonces pues va a salir algo bueno porque se ve que la cancion es muy al estilo de chen comadres agárrense las chichis y la peluca porque se les va a ir para atras cuando les cuente esto resulta que durante el fin de semana se revelo que el papa de zuli anda muy interesado en la herencia que dejo la comadre zuli al partir de este mundo todo esto se hizo a traves de las redes sociales y ha generado mucha controversia dentro del publico coreano dentro de los fans de zuli pues resulta que el hermano de zuli a traves de su cuenta de instagram dio a conocer que su papa estaba muy interesado en cobrar la herencia que habia dejado la comadre zuli a pesar de que esta persona nunca fue cercana a zuli y tambien el hermano de zuli revelo que este señor nunca hasta el momento ha ido a visitar la tumba de zuli ha ido a mostrar sus respetos pero que si anda muy interesado para ver cuando se puede cobrar la herencia que dejo la comadre a ver hermana te dejo algo a lo mejor no sabemos no conocemos el testamento de zuli no sabemos en que termino toda esta situacion ni nos interesa porque ese tema de los dineros hermana para empezar que falta de respeto porque la comadre ya no esta en este mundo y la forma en la que partio de este mundo merece respeto segunda si no estabas ahi al pendiente que chingados vas a reclamar comadre ah porque segun lo que revelo el hermano de zuli es que el estaba muy ofendido que estaba muy triste y que la excusa con la que esta persona estaba reclamando la herencia era de que porque queria donar el dinero a la caridad haganme el favor a ese mechichemen que fue la agencia de zuli no se ha pronunciado ante esta situacion y no creo que lo haga porque al final de cuentas todo esto es un asunto familiar de las personas que estuvieron muy cercanas a zuli recordemos que con el tema de Kohara tambien estaba pasando algo muy similar la verdad es que el tema de los dineros osea es inevitable porque es un tema que tiene que salir al final de cuentas porque seguramente todas estas figuras dejaron mucho patrimonio e indudablemente generaron ganancias pero que feo que este tema del dinero salga a flote salga al publico tan rapido porque no tiene ni medio año que sucedio todo esto comadres y ademas en esta forma saben ni tampoco se tendria porque estar manchando la memoria de todos estos idols que no partieron de la mejor forma por otro lado vamos a hablar de un tema que varios de ustedes me estuvieron mandando mensajes a mi instagram para que yo hablara de este tema pero la verdad es que era un tema que no queria tocar porque las fuentes que lo estan hablando los medios de comunicacion que estan sacando informacion de esto para empezar son medios de comunicacion de latinoamerica que solamente buscan como generar mas controversia pero ya vi que muchos de ustedes andan muy confundidos pues resulta que durante el fin de semana tambien un medio de comunicacion de china saco un informe acerca de la lista a ustedes se preguntaran comadre cuentanos que es la lista a pues ahi les va hermano es una lista de nombres de actores de idols de personajes muy influyentes y famosos de alla de corea del sur todos hombres que supuestamente habian solicitado pues el servicio de el servicio sexual la caricia habian comprado la caricia dentro de esta lista supuestamente hay varios actores involucrados uno de ellos es el actor Jo Jin Moo a quien vimos en una pelicula coreana muy popular de hace varios años llamada 200 libras de belleza que era una comadre gordita que tenia la voz poderosisima pero que se sentia muy insegura porque ella era gordita y no se sentia bonita pero despues miren se hace la lipo se quita todo y la comadre anda rompiendo madres le da su arrastrada a todas las coreanas que la quieren humillar es una muy bonita pelicula ah pues en esa pelicula salio este señor que supuestamente esta involucrado en todo esto ese no es el tema comadres el tema es que un portal de alla de china en esta lista involucro a la comadre Son Jong Ki a nuestro hermoso Son Jong Ki lo metieron en este pedo les digo que todo esto es información de un portal de alla de china nada de esto se ha hecho oficial la fiscalia la policia nadie ningún organismo de justicia de alla de Corea del Sur ha mencionado nada acerca de todo esto por eso es que les digo que todo esto hasta que no sea de manera oficial hasta que no haya una investigación o hasta que por lo menos un medio de comunicación confiable de alla de Corea mencione todo esto sigue siendo un rumor resulta que la comadre Son Jong Ki no las están involucrando en esta lista si tiene o no que ver con esta lista yo miren comadre yo ni se yo nada mas les estoy mencionando lo que hablaron todos estos medios de comunicación y este medio de comunicación de alla de china que despues fue replicado por varios medios de comunicación aqui en latinoamerica empezaron a especular que el divorcio entre Son Jong Ki y Son Heikyo se debio a que la comadre Son Heikyo se dio cuenta y descubrio que la comadre Son Jong Ki habia solicitado habia comprado la caricia lo que dice este medio de comunicación de alla de china que se llama Pei Shouhu es que la comadre Son Heikyo se dio cuenta de lo que estaba haciendo la comadre Son Jong Ki se enojo y desde ahi empezaron los problemas pero que todo empeoro despues de que la comadre Son Heikyo empezo a protagonizar el drama Encounter y que la comadre Son Jong Ki como que tenia celos por eso le pidio el divorcio pero que el origen de todo fue este pedo ahi esta comadres la verdad es que yo si digo si la comadre Son Heikyo y la comadre Son Jong Ki ya se divorciaron no hay porque estar buscando las causas nosotros no somos nadie para andar ahi metiendo la cuchara ni andando a ver investigando a ver porque porque se divorciaron las comadres hermanas no fueron felices no se sintieron comodos y no resulto aqui se rompia una taza y cada quien para su casa como les digo si mas adelante sin algun punto todo esto termina siendo verdad o sale informacion acerca de todo este tema pues ya lo estaremos hablando y estaremos platicandolo de manera objetiva pero hasta el momento mientras a mi no mientras a mi no se me confirme nada por parte de las comadres coreanas yo digo ay mira y pues bueno chingus hasta aqui el video del dia de hoy espero les haya gustado la verdad es que nada mas fueron estas noticias pero fueron las que mas me estuvieron pidiendo a traves de mis redes sociales a traves de mi instagram no se pierdan el proximo video de chisme coreano porque vamos a estar hablando de mas cosas no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links en la caja de descripcion compartan el video denle like y nos vemos hasta el proximo video yo fui shiro de shiro no yume y bye bye